Hola que tal como están espero que estén bien para este vídeo veremos cómo hallar la media geométrica y como ustedes habrán dado cuenta en el vídeo anterior también la media geométrica es un tipo de promedio hay muchos símbolos como se le conoce pero el que van a usar va a depender de cómo ustedes se sientan más cómodos hay algunos que la conocen como mg en mayúscula y hay algunos también que la conocen como mg en minúscula y raya arriba va a depender de cómo ustedes se sientan cómodos pero la fórmula es la siguiente si yo tengo n cantidades a su 1 a su 2 a su 3 y así sucesivamente hasta a su n la media geométrica de estos números va a ser igual a la raíz pero va a ser la raíz enésima del producto de esas cantidades que quiere decir a su 1 multiplicado por a su 2 multiplicado por a su 3 y así sucesivamente hasta multiplicar por el último término que es a su n entonces la media geométrica de las cantidades que quiero hallar va a ser igual a la raíz enésima n viene a ser la cantidad de elementos y como radical va a tener al producto de esas cantidades veamos un ejemplo me piden la media geométrica de 4 12 18 y 24 vamos a usar la fórmula va a ser igual a la raíz enésima verdad pero n venía a ser la cantidad de elementos en este caso cuántos hay 1 2 3 y 4 elementos por lo tanto n será 4 y dentro como cantidad sub radical va a ser el producto de todas estas cantidades entonces tendríamos 4 por 12 por 18 por 24 esto va a ser igual a en este caso vamos a ayudarnos de la calculadora y tú multiplicas 4 por 12 por 18 por 24 eso va a ser igual a un 12 elevado a la cuarta puedes comprobar en la calculadora como ya habíamos mencionado y simplemente en este caso voy a simplificar tanto índice como exponente de esa manera puedo obtener como resultado 12 que es la media vendría a ser la media geométrica de estos cuatro números y como habíamos mencionado siempre la media o un promedio en general está entre el menor o sea va a ser mayor que el menor número y menor que el mayor número en este caso el menor número era 4 verdad 12 va a ser mayor que 4 pero menor que el mayor número que en este caso era 24 siempre debe cumplirse eso cuando se trata de un promedio en general ok veamos otro ejemplo en este caso me piden la media geométrica de estos dos números ayudándonos de la fórmula tendremos que es igual a la raíz enésima pero n venía a ser la cantidad de elementos en este caso cuántos hay hay dos elementos por lo tanto n será igual a 2 y dentro como cantidad subradical vendría vendríamos a tener el producto que en este caso es 2 por 4 verdad desarrollando entonces tendríamos raíz cuadrada de 2 por 4 8 aplicando el método de simplificación de radicales este 8 es igual a un 2 al cuadrado por un 2 verdad hago eso para que yo pueda simplificar índice y exponente cuando tú simplificas índice y exponente este 2 va a poder salir fuera del radical y tendríamos 2 raíz cuadrada de 2 porque tenemos un 2 dentro de la raíz porque este 2 al tener como exponente 1 1 es menor que el índice no puede simplificarse por lo tanto no puede salir fuera del radical y mi respuesta sería 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2 es aproximadamente 2,82 al ser esta mi media geométrica según lo que indicaba acerca de promedios tiene que ser mayor que el menor número que en este caso es 2 y menor que el mayor número que en este caso es 4 verdad visto de otra manera tengo 2 4 2 es el menor número y 4 es el mayor número y siempre mi media geométrica va a estar entre esos dos resultados verdad 2,82 está entre 2 y 4 bueno eso es todo por este vídeo espero que hayan podido entender si te gustó por favor déjame tu like suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos nos vemos en una próxima ocasión como si te gustó porăng patrón 4 Gracias.